Largaron el premio aquí, Mirame. Asume la delantera por el lado exterior de la pista el número 9, Laga Bulling. Sacando ventaja sobre el 2, Montercito. Entre ambos corre el 4, Oxbridge. Abierto, viene avanzando y ganando ubicaciones el 3, Tentengou, que precede por tres cuartos de cuerpo al 3, Behind the Sun. Descontado los primeros metros de la vanguardia, el 2, Montercito sacó dos cuerpos de ventaja sobre el 9, Laga Bulling. La tercera posición por dentro para el 4, Oxbridge. En cuarto lugar avanza por el lado interior el 3, Tentengou. Viene ganando terreno por el lado exterior de la pista el número 15, Perfect Beach. Por dentro lo hace el competidor número 11, Call Me Money. Pasan ya los 700 metros, siempre como puntero el número 2, Montercito. Mantiene ventaja sobre el 9, Laga Bulling recta final. 500 metros para el disco en la vanguardia. Ya lo hace el 2, Montercito en su búsqueda abierto el 9, Laga Bulling. El 4, Oxbridge. Viene ganando terreno abierto el 11, Baragos. Y por el centro de la pista muy fuerte el 16, quedate tranquilo. Enfrentan ya los últimos 300 metros de carrera en la vanguardia de la lucha. Es entre el 11, Call Me Money abierto el 16, quedate tranquilo. A media cancha pasa a comandar. Último 150 metros, el 16, quedate tranquilo. Saca ventaja sobre el 15 y el 11. 50 metros para el disco. Se impone el del Estú, Keco de Prá. El 16, quedate tranquilo. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 15, Perfect Beach. Y cruzado en el disco. El 16, quedate tranquilo. Gracias.